El presidente Donald Trump cree que los mercados económicos estadounidenses colapsarían si fuera sometido a un juicio político, mientras en Argentina finalmente el Senado autorizó por unanimidad el allanamiento a la residencia de la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández, lo que significa que incluso ella votó a favor de la medida. En Venezuela el gobierno le quitó cinco ceros a un devaluado Bolívar, pero la salida de miles de venezolanos ante la crisis del país continúa en aumento. Nos vemos este fin de semana en Es Noticia Mundo, el viaje que realizamos a través de las noticias acá en CB24.